Así es, un gusto saludarles, Carolina, licenciado Don Eduardo Maldonado, así es, estamos desde el sector de la colonia agrícola, acá en el municipio de Catacama, por supuesto, con la producción de frijoles, vemos la milpa aquí, pero es que estamos ya en postrera, y pues la milpa ya está hincada, como es conocido en el campo. En esta ocasión vemos ya la siembra en cuanto a frijoles, y conmigo Don Edgar Maradiaga, un gusto saludarle, quienes son los productores acá, también en este sector, cuéntenos cómo va a estar esta siembra, cómo va a estar la cosecha para esta temporada de postrera, un gusto saludarle. Con gusto Iván y a Eduardo Maldonado y Carolina Lanza. Bueno, aquí en Catacama, la verdad de la producción de frijol, siempre vamos a tener producción en la zona alta, porque se está sembrando siempre, ahí estamos en siembra ahorita, y es donde más llueve, la zona alta, donde hay más montaña, pegado a la montaña. En la zona del valle hemos tenido algunas pérdidas, porque se inició la siembra en septiembre, y no hubo lluvia en septiembre, y parte de octubre estuvo seco, entonces sí, se ha estresado los cultivos, pero ahorita con estas aguas se están recuperando. ¿Los precios cómo están hoy? Bueno, los precios en el mercado están buenos, podemos decir, porque el intermediario lo anda pagando muy bien, el precio andan como en 3.200 la carga de frijol, y se lo llevan como esté, el frijol no andan haciéndole tanta, no le piden tantos estándares de calidad, o sea, lo llevan del campo, así como está. ¿El TRIP? El TRIP surge, pues siempre ese plan de poder contrarrestar el TRIP. Don Edgar, mucho gusto, muchas gracias, esto es lo que dan a conocer los productores de frijoles, acá en el departamento de Lancha, por supuesto, es un gusto saludarles, don Eduardo Carolina, retorno con ustedes. Muchas gracias.